¡Suscríbete al canal! Salón Santa Fe Salón Santa Fe, ya saben cuando vengan a Durango Tienen que venir al Salón Santa Fe para que se encuentren a la banda ¡Los Rosalitos! Eso es todo, bien vámonos con mil cartas amigos de Rancho Grupero No olviden visitar nuestra página de Facebook Rancho Grupero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!